¿Qué es lo que se hace para limpiar el animal en agua limpia? Yo lo que le estoy dando es iniciativa en piscicultura, le estoy dando mucha información en contados segundos, por eso por ahí si se aburren le decían yo, vamos a hacer un pacto intermedio. Les estoy dando mucha información para que ustedes vean lo que es la producción, porque es una producción nueva. Pero si usted siembra de 40 gramos, lo va a terminar al año, en caso que lo hacen los maestris. Los maestris, ¿qué hacen? Ellos tienen el arroz, el arroz son 6 meses y después tienen 6 meses la chacra sin producción. En esos 6 meses ellos tienen que colocar herbicida, insecticida, ¿por qué? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Inundan de vuelta la chacra, siembran un pacto, un pacto grandecito, le dan un alimento balanceado y a su vez él come todo lo que sea maleza, hierba, panaló. También comen el caracolito, el lavabosa, etcétera, etcétera. Entonces ellos con eso, ¿qué hacen? Gastan, no gastan nada, no tienen herbicida, insecticida y hacen una cosa casi orgánica. Y entonces todos los años, lo que sí tienen mucho movimiento de agua, porque cuando van a cosechar el arroz, tienen que vaciar todo el estanque, el estanque, la chaca, cosechan el arroz, mucho arroz queda. Eso todo sirve para la comida de los productos, ¿me entienden? Sí, por pedido y gestión de los productores y la municipalidad de Quitilipi, bueno, se solicitó la capacitación en piscicultura cría de Pacú, acá hoy en el Centro Cultural. Hay que recordar que esta es una actividad que se está haciendo mucho en la zona contra los ríos ya de Bermejo, San Martín, toda esa zona, donde hay una buena disposición de agua. Y bueno, hay compañeros de la Secretaría de Agricultura Familiar de Nación que se están dedicando al tema con los pequeños productores. Que venga el compañero a dar una charla técnica y bueno, esperemos que a futuro alguno de los productores que asista hoy se prenda la actividad, siempre y cuando tengan disposición de agua, diríamos, y acompañen el tiempo. ¿Esto es una sola capacitación? ¿Son varios módulos? ¿Cómo es la modalidad de esto? Mira, esto hoy es una introducción a la actividad, va a depender de los productores, de los productores y bueno, el nivel de inversión que ellos quieran hacer, porque una cosa es la producción a pequeña escala y por ahí el nivel de producción a un poquito de mayor escala requiere otra infraestructura y por supuesto un dinero disponible para hacerlo. Y lo más importante es la disposición de agua, porque por ahí necesitamos agua de lluvia, una perforación que tenga una buena calidad de agua, o sea, es una infraestructura, diríamos, interesante. No es difícil hacerlo, pero bueno, hay que afinar las cuestiones técnicas. ¿Eso qué tiempo, hay un tiempo de acá hasta una próxima capacitación, si es que deciden encarar algún tipo de proyecto? Y vamos viviendo, Julio. Yo creería que el técnico no va a tener problemas. Acordate que estamos muy próximos, no sé si a otro parate general por el tema del COVID, ya están habiendo circulaciones nacionales sobre la localidad de administración pública, así que estamos a la espera de estas noticias. Pero esto no quiere decir que el productor se puede ir capacitando, ya que tenemos herramientas hoy en día para hacerlo en forma virtual. Bueno, muchas gracias. Listo, Julio. Gracias a vos y por estar siempre acompañando las actividades de los productores. Gracias.